Te encontré y ese día tupe que me enamoré Y cuando menos lo pensaba, tu mirada llegó al alma No me pude contener sin pensar Abrí las puertas de mi corazón Para que juntos avancemos, concretando nuestros sueños Y ahora tú y yo, tomados de la mano por este gran amor Sin ser planificado y quiero amarte más Sin importar en esta vida lo que pase Tú y yo Sin pensar, abrí las puertas de mi corazón Para que juntos avancemos, concretando nuestros sueños Como cordón de tres dobleces, que no se rompe fácilmente Si tú te caes yo te levanto, y si yo me caigo tú me levantas Si en esta vida hay fracasos, que el mundo sepa Lo estamos intentando, vamos pa'lante sin miedo, sin temores Y ahora tú y yo, tomados de la mano por este gran amor Sin ser planificado y quiero amarte más Sin importar en esta vida lo que pase Y ahora tú y yo Y ahora tú y yo Sin importar en esta vida lo que pase Vamos pa'lante Vamos pa'lante Tú y yo Sin importar en esta vida lo que pase Sin importar en esta vida lo que pase